¿Es en verdad el mejor whisky del 2021? Esto es Arbeck Uguidal. Un whisky escocés de la región de Adela con 54.2 de IVV, esta expresión sin declaración de edad, fue madurado en barricas de bourbon y botas de jerez oloroso. Esta destilería fue establecida en 1816 por John McDougall, sin embargo se destiló desde 1794, pero no hay registros de su destilación ya que Arbeck no era legal en ese momento. Uguidal fue inspirado en el lago principal suministro de la destilería, el Lox Uguidal, ubicado en la costa sur, a este se puede llegar caminando desde la destilería que cae unos pocos metros. Estando allí en el lago Lox Uguidal uno puede entender por qué esta expresión es así, este lago es bastante profundo y misterioso, con mucho frío a su alrededor, por eso esta expresión es así, muy misterioso y profundo en cada nota, en cada sorbo y complejo a la vez. Un whisky que se presenta sin filtración en frío y sin colorante no es un cast strength por su anexo de agua, pero si tiene un ABV perfecto para entender cada matiz de este. Lanzado en el 2003, esta expresión hoy en día hace parte del call range con un promedio de 50-55% de ppm, de partes por millón, hay una frase que se menciona mucho en el Visit Center, me gusta bastante y es Arbeck is Ayla, Ayla is Arbeck y tiene toda la razón, porque en todas las destilerías que hay en Ayla, cada una tiene su carácter único, pero Arbeck es única porque tiene su ADN tirando a la especia, a la vainilla, al chocolate, creando ediciones realmente fuera de la atmósfera, es literal, ediciones muy locas. Con ediciones únicas y diferentes, este whisky aclara un punto importante y es la declaración de edad en un whisky, no define la calidad de este, nadie sabe la edad de Huggy Dale, solo Shorty. Mentiras, solo el maestro Bill Lundsen y el equipo de trabajo seleccionan perfectamente las barricas que antes con tiburón bourbon, cuando están en su punto óptimo, lo mismo pasa con las botas de jerez oloroso, cuando están en su punto óptimo, se seleccionan y así después se logra un casamiento para que se pueda crear un whisky impresionante. Pertenezco al comité de Arbeck y cada vez que hay un lanzamiento o encuesta, les preguntan a las personas cuál es la expresión favorita de Arbeck y siempre Huggy Dale arrasa por un 60 o 70% la encuesta, dando así a entender que es una expresión increíble. Quizás una de las características principales de Arbeck sean estos icónicos alambiques con cuellos altos y un brazo de line con una curva marcada que hacen que los alcoholes se concentren justo en el tope, teniendo como resultado una estilación lenta con bastante reflujo y hoy produciendo un promedio de 2.5 millones de litros anuales. En olfato, el color es impresionante. Los 54.2 de Vivi no se perciben por ningún momento. Comienzan a llegar unos tonos de especias dulces con destellos muy ligeros de humo. Hay una nota acá como tocineta en un asado. El humo siempre está en esa terminación de matices, siempre está al final. Pasas, como frutos rojos, especia, miel. Chocolate amargo, chocolate como carne. Es muy expresivo. Es un whisky con una textura increíble. Los matices de frutos rojos comienzan a despertar, pero está ese humo sutil, pero persistente, pero es ese humo dulce. Está esa sensación funky, es como un aceite. Es pegajoso. Chocolate amargo, igual que se percibe en nariz, como pimienta, canela. Una sensación como palomitas de maíz dulce. Es ese humo dulce en el balance de los frutos rojos. Ninguno, opaca ninguno. Está muy bien equilibrado. Está muy bien equilibrado. Y estoy totalmente de acuerdo en los 54 puntos. Es el perfecto ABV. O sea, si sería un cast strength, quizás cada punto ABV no le serviría. Es perfecto. Como plátano, como pasas, está ese humo, siempre persistente. Y si le agregamos unas gotas de agua. Y si le agregamos unas gotas de agua. En conclusión, tanto como en olfato, como en gusto, esta es esa trazabilidad de frutos rojos y ese balance perfecto en humo dulce. Ninguno, opaca ninguno, muy bien equilibrado. Y ese matiz del ABV, el uso 54.2, hacen que se compaginen muy bien, perfectamente. Por algo es la expresión favorita de muchos. Muy recomendado, bastante recomendado. Salud.